El proyecto Finanzas de Nihogar ya empezará en el mes de noviembre en paradera. Según lo que indicó el ministro de Economía, Geoffrey Weber, la meta de este proyecto es que nuestra comunidad reciba guía y conocimiento que les va a poder ayudar a tomar decisiones financieras que les beneficie su bienestar. El proyecto Finanzas de Nihogar fue desarrollado por la Fundación Plan de Vida, fundación que, según lo que dijo su presidenta, tienen como misión y visión traer concientización entre nuestra comunidad, ofreciendo ayuda y guía, mostrando la forma como para manejar las finanzas de una forma efectiva. En Aruba, 3 de 10 hogares gastan más de la entrada que ellos tienen, según un sondeo del Banco Central. Este desarrollo es preocupante porque indica que cada mes hay retos en los hogares para que puedan cumplir con las necesidades y las responsabilidades financieras, por ejemplo, gastos de vida, comida y préstamos personales. Como consumidor es importante saber el impacto que cada decisión financiera tiene en nuestra cartera y en nuestro hogar. Por este motivo, la Fundación Plan de Vida se ha enfocado en cuatro sesiones. La primera, soy efectivo en mi casa, ¿cómo puedo ahorrar y cómo puedo comprar sin emoción? Segunda sesión, pago mis deudas, ¿qué pasará al momento en que no pueda pagar más mis deudas? Sesión número 3, invirtiendo en mi futuro. El futuro de nuestros hijos, de nuestra casa, es importante y cómo logramos nuestras metas. Y sesión número 4, mi presupuesto. ¿Cuáles son los lujos y prioridades y cómo, según mi entrada, podré presupuestarme y lograr nuestras metas? Al final del curso, cada persona recibirá un certificado de participación. Recuerde que es totalmente gratis, pero los cupos son limitados. Y esto va a ser en los seis diferentes distritos de Aruba.